Especímenes míos, me encuentro aquí el día de hoy, simplemente para hacerles un anuncio de lo más especial. Para los que no sepan, Especímenes míos, hace algunos días he decidido abrir después de un largo tiempo mi canal secundario, en donde estaré muchísimo más activo. Por favor, les pido de la manera más atenta que pasen y se suscriban a este nuevo canal, El Grandioso Lord. Aquí estaré subiendo contenido casi diario, opiniones sobre diversos temas, reviews de algunas series o películas, recorridos por mi día a día e incluso la mansión Birdie, y también uno que otro gameplay. Les pido de la manera más cordial que me apoyen en este nuevo proyecto, sé que podrán hacerlo. Por favor suscríbanse a este nuevo canal, ahí estaré mandando toda clase de saludos, directos, e incluso realizaré varios sorteos cuando llegamos a los 50.000 suscriptores, que por supuesto ya les debía a ustedes mi queridísima Legión Birdie. Por favor, déjenme sus comentarios de qué clase de contenido les gustaría ver por allá, preguntas y demás cosas, estaré respondiendo cada una de ellas. Sé que con su apoyo podremos conseguir una cifra bastante grande en muy poco tiempo en este canal. Les pido su apoyo por favor, Especímenes míos, apóyenme en este nuevo proyecto. Lord los ama, y nos vemos en el grandioso Lord. Nos vemos por allá, Especímenes míos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!